La sed. Limpias la carne en lo oscuro, mientras ella corta flores en el jardín. La respiración del mar da a luz los peces del sueño en tu boca. Ella es testigo de la sed, y tú miras el maldito uróbolo de sus ojos atrapado en silencio. Nadie ha hecho esa línea con un dedo. Te quemas. Tú que antes rezabas por la inmovilidad de la sombra, ahora emigras a través de la noche para ver desde la ventana el retrato verde y rojo de un cuerpo volátil. Nadie ha huido del fuego del planeta vecino. Sin embargo, la muerte no existe donde toca el temblor.